Entonces, como había mencionado antes La fotosíntesis ocurre en dos etapas La etapa lumínica y la etapa oscura La lumínica es porque ocurre en presencia de luz Y la etapa oscura porque no hace falta que ocurra en presencia de luz Va a ocurrir al margen de que haya luz o no Entonces, ¿qué pasa? El cloroplasto, la pared de los tilacoides La pared de los tilacoides Que es donde van a estar ubicados las clorofilas Y los otros pigmentos antena Está forrada de moléculas de clorofila Y forrada también esa pared de los tilacoides De diferentes pigmentos antena Que son carotenoides, ficovilina, ficoeritrina Antocianinas Un montón de cosas que le dan color A las hojas Algunas son más violetosas Otras son más naranjas Otras son más amarillentas Otras son más verdes oscuros Más verde claro La clorofila A es más oscura La clorofila B es más clarita Y así sucesivamente Ahí se pueden ir viendo Los diferentes pigmentos Los diferentes pigmentos Para poder, digamos Hacer la fotosíntesis Eso está buenísimo Y se recontra Se recontra Se recontra Pueden ver Yo voy a hablar con los chicos del laboratorio Porque por ahí Cuando nos veamos dentro de Un poco más de 20 días Que tenemos tiempo Si podemos hacer un experimento Para ver los Los pigmentos fotosintéticos Esa es una pavada Es muy sencillo Y por ahí en una de esas Podemos ver Los pigmentos fotosintéticos Separarlos Y se van a ver Los carotenoides La clorofila A Y la clorofila B Y los carotenoides Son naranjas La A es más oscura Un verde más oscuro Y la B es un verde más clarito Medio amarillento Y eso tiene que ver justamente Con la radiación Con Sí Con El tipo de radiación Que captan Sí Con los fotones Sí Con el espectro visible Sí Con la Captan a ciertos nanómetros La luz Y bueno Cada color representa Digamos En la frecuencia Los nanómetros Los hertz A la cual absorbe Digamos Esa molesta El pico de absorción Por decirlo así Entonces Esa energía lumínica Que es transformada En energía química Por esa enzima Sí Y bueno Es utilizable Por la planta ¿Para qué? Para generar ATP Y generar NatPH y NatP Sí Y se libera Oxígeno Como subproducto Eso en la fase Uno En la fase luminosa En la fase dos O en la fase Oscura O bioquímica Sí El dióxido de carbono Sí Que entra por los estomas Es captado Por la rubisco Es la Enzima La proteína Más abundante Del mundo Sí Si se cuenta La cantidad De proteína Que presenten Todas las células De todas las hojas De todas las plantas Del mundo De todas las bacterias Fotosintéticas Y todo Es la Sí La proteína La enzima Más abundante Del mundo Sí Entonces Ese dióxido de carbono Es reducido A hidratos de carbono Con ayuda De la ATP Y de NatP Generados En la etapa anterior Sí Y ahora Vamos a ir viendo Despacito Cómo es eso Estoy O sea Adelantando un poco Y avanzando ¿Por qué? Porque Nos quedan pocas teóricas Y quiero llegar A dar hormonas Quiero llegar a dar hormonas Que me parecen temas importantes Y siempre me quedo corto Entonces Si no les molesta Voy a seguir un poquito más hoy Sí Y vamos a avanzar un poquito Sí Si no les molesta Y si no Bueno Díganme y corto No tengo drama No, no De última Lo seguimos viendo Queda colgado Así que Está perfecto Seguile Claro Si ustedes le pierden el hino Porque se cansan Y no pueden escuchar más O bueno Escuchen a medias Y bueno Después queda grabado Perfecto Bueno Bueno Entonces Este es el esquema ¿Sí? Traducido al cloroplast ¿Sí? Entonces La pared del tilacoide Y de las granas ¿Sí? Tiene Miles De Pigmentos Antena Y Y clorofilas Dando vuelta por ahí Que se anclan Como yo mostré hace un rato En la En la membrana Se anclan en la membrana Por diferentes proteínas Quedan ahí ¿Sí? Y claro Aumentan la eficiencia De la absorción Porque La luz Está compuesta Por diferentes Formas ¿Sí? Y gamas Y frecuencias ¿Sí? Y la planta Absorbe muchos tipos Y frecuencias Muchos tipos de hertz Diferentes Muchas intensidades Y eso Tiene que ver Con la cantidad De pigmentos Que tiene La clorofila Absorbe En una intensidad La B en otra Los carotenoides En otra Bueno Listo No hay problema De esto me preguntan Y así Entonces Van absorbiendo A diferentes Intensidades Y eso hace Que aumente La eficiencia Imagínense Que un panel solar Hoy De los más avanzados Que tengamos Que absorben La energía solar Absorbe Como mucho Entre un 25 Y un 30% De la energía solar Que impiere Sobre ello El resto se pierde Bueno Una planta Puede llegar A absorber Hasta un 52% De la energía solar Que impiere Sobre la hoja Para que se den Una idea De la eficiencia Que tiene En captación De luz En clorofila ¿Sí? Y algunas plantas Hasta captan Más todavía Porcentaje De la luz Que impiere Sobre la hoja O sea Es muy eficiente La fotosíntesis Muy eficiente La captación No por nada Bueno Hace 3.600 millones De años Que evolucionó ¿Sí? La fotosíntesis Dentro de los Dentro de los Organismos vivos Y desde ese tiempo Viene mejorándose O sea No es una coincidencia Sino que es Una perfección De la vida Otra de las Perfecciones De la vida Entonces La etapa Fotoquímica Va a ocurrir En la membrana Del tilacoide Y va a generar ATP NatPH Y NatP Y oxígeno Y la etapa Bioquímica Que ocurre En el estroma De justamente El perroplasto Y si yo tendría Que tomar un examen Esto sería En pregunta ¿En qué lugar Ocurre la etapa Fotoquímica? ¿Y en qué lugar Ocurre la etapa Bioquímica? Y seguramente Sea una pregunta De la materia Fisiología Vegetal ¿Sí? Y acá tenemos Sí justamente La recuperación Del NADPH La recuperación Del ATP Y cómo eso Interactúa Con el ciclo De Calvin Benson Que son dos Personas Que investigaron La fijación De dióxido De carbono Y gracias A los hallazgos Ganaron premio Nobel Y le pusieron El nombre Del ciclo Con su apellido El ciclo De Calvin Benson Falta el señor Benson Que ambos Estuvieron En la investigación Siempre se le dice Calvin Y pobre Benson Queda por ahí Pero son dos Y las personas Que estuvieron A cargo Del laboratorio A cargo De la investigación Obviamente Ellos no lo hicieron Todo Sino que tenían Un equipo De investigación Enorme Cada uno Trabajando con ellos Y esa gente No está nombrada Pero Vieron Hallaron ¿Sí? Recuperaron ¿Cómo era Que ocurre Este ciclo? ¿Sí? No es que lo inventaron Porque nada está inventado La naturaleza Solo inventó Lo que hicieron ellos Fue Encontrar Lo que la naturaleza Cómo la naturaleza Lo hace ¿Sí? Y mostrarlo A través de Fórmulas químicas Y cosas que hacemos Los seres humanos ¿Sí? Porque nos interesa Saber Entonces La fase lumínica ¿Sí? ¿Qué va a pasar Con la fase lumínica? Entonces ¿Qué pasa? Como les dije antes En la fase lumínica Estos pigmentos Que mostramos acá Que hay tres Lloropilac Lloropilas B Y carotenoides ¿Sí? Van a absorber Van a absorber ¿Sí? Los fotones Van a absorber Los fotones ¿Sí? Van a absorber Los fotones Y ahora Voy a mostrar Un poco más ¿Sí? Que estoy buscando Una fotito Para mostrarles Un poco más ¿Cómo es que Se verían ¿Sí? En forma Tridimensional Estos pigmentos Ahí estoy buscando En internet ¿Cómo podríamos Llegar a hacer La observación ¿Sí? Pero bueno Sepan que es así Que los fotones Provinientes De la luz solar ¿Sí? Excitan Los electrones ¿Sí? Deslocalizados Que tienen Estas moléculas orgánicas Esos electrones Empiezan a saltar A ir transportándose ¿Sí? De molécula En molécula Hasta llegar A la clorofila A Que tiene un centro De reacción ¿Sí? Y en ese centro De reacción Es donde Se fotoliza La molécula De agua Liberando electrones Que van a ser Transportados Por un transportador De membrana Típico Igual Al que tiene La mitocondria Y en ese Transportar Y en ese Recorrer Los electrones ¿Sí? Van a ir ¿Sí? Generando ¿Sí? Moleculas Cargadas de energía Como ATP Y como NATPH Y ahora vamos a ver Un poquito más de cerca Eso también Pero bueno No quiero dejar De mostrarles Los pigmentos Antena Ahí se está cargando Ahora a ver Si ya se termina De cargar Vamos en eso ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿ahí logran ver? Sí. Ahí estoy agrandando la imagen. Que tengan paciencia, tarda un poquito. La fotografía es bastante lenta. Hay problemitas. Trabajar rápido. Pero bueno, ahí alcanzan a ver, ¿sí? Bueno, los pigmentos antena son, o sea, en la imagen esta, que se ve acá, a la izquierda, se ven los pigmentos antena, que son esos verdecitos, y en el centro, un centro de reacción, ¿sí? Ese centro de reacción que se ve en el centro es la clorofila A, que para la fotosíntesis se llama P680. P680, porque 680 son los nanómetros a los cuales absorbe el pico de absorción máximo de energía solar, ¿sí? O sea, ese pigmento que la clorofila A absorbe a 680 nanómetros en su mayor potencia, y ahí es cuando tiene la energía suficiente para poder quebrar, ¿sí? La molécula de agua y liberar, ¿sí? Por cada molécula de agua, un oxígeno, ¿sí? Cada dos moléculas de agua se libera una molécula de O2, ¿sí? Entonces, tenemos que el sol, ¿sí? Incluye, fíjense que hay una flechita roja y una flechita azul, porque otra es la energía, ¿sí? Y ultravioleta, y la otra es infrarroja. Las plantas absorben el ultravioleta y el infrarrojo, ¿sí? Y condensan toda la energía en el P680, que es el centro de reacción. ¿Sí? Entonces, claro, la energía incide sobre los diferentes segmentos antena que van captando otros tipos de intensidad de luz, y la van transfiriendo, ¿sí? Con saltos de electrones y fotones, ¿sí? Al centro. Y una vez que ese centro de reacción está suficientemente cargado, puede romper el agua, quebrarla, genera hidrógenos y oxígenos, y quedarse con los dos electrones, ¿sí? Del oxígeno. ¿Sí? Entonces, le quita esos electrones, y esos electrones van a ir a parar al aceptor primario, ¿sí? A la fofoquinona, o a la plastoquinona, mejor dicho, que está ahí, la PQ. Esa PQ libera los electrones a un complejo citocromático, citocromos, y en ese citocromo se produce justamente la conversión de ADP a ATP. Y un electrón se va ahí. Y después sigue la cosa, ¿sí? Formándose en el pH más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Esa plastoquinona se va reemplazando, ¿sí? Y va, ¿sí? Generando, ¿sí? Justamente, de vuelta, lo mismo. Se va regenerando, y el ciclo ocurre una y otra vez. ¿sí? Y todo empieza primero en el fotosistema 2, y luego continúa en el fotosistema 1. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver, ir viendo ahora. Entonces, ¿sí? En la fase lumínica, ¿sí? ¿Qué pasa? Las moléculas de pigmento antena concentran toda la energía, se la dan al centro de reacción, que es la clorofila, y la clorofila rompe, ¿sí? El agua la fotoliza para generar electrones e hidrógenos. ¿Sí? Electrones e hidrógenos. Y todo es un gran complejo, como se ve acá, en la fotito este de la derecha, incrustado en la membrana del tilacoide. ¿Sí? Un gran complejo, ¿sí? Proteico, incrustado en la membrana del tilacoide. Entonces, la transformación de energía luminosa en energía química, y pasamos de fotones a ATP y NALPH. Entonces, los fotosistemas, tenemos dos, fotosistema 1 y fotosistema 2, ¿sí? El fotosistema 2 actúa primero, y luego actúa el fotosistema 1. ¿Sí? Primero actúa el fotosistema 2, rompiendo el agua y liberando los electrones, y luego actúa el fotosistema 1, ¿sí? Utilizamos los electrones para generar, sí, NALPH y ATP. ¿Sí? Ahí tienen todas las cosas que van a ver en fisiología vegetal, ¿sí? El fotosistema 2 P700, el fotosistema 1 P680. ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto hace un ratito, pero recién lo mostré un poco más, sí, más lindo. Pero bueno, justamente, esos fotones van saltando de, se van transfiriendo de energía, sí, fotónicos, los fotones, hasta llegar al centro de reacción, que se activa, se energiza, y ahí quiebra el agua. ¿Sí? El profil A, ¿sí? Es el centro de reacción del fotosistema. ¿Sí? Tanto el 1 como el 2. Entonces, tenemos el fotosistema 2 P680, el fotosistema 1 P700, ¿sí? Y este se llama el diagrama Z de transportes de electrones. Todo empieza con la ruptura, ¿sí? En realidad, ¿qué pasa? Cuando arranca la fotosíntesis, ni bien amanece, P680 tiene dos electrones que quedaron del día anterior. Está cargado con esos electrones. Entonces, cuando le dan los rayitos de sol, se energiza, y esos electrones son transferidos al primer receptor de electrones. Ese primer receptor se lo pasa a la plastoquinona, esa plastoquinona al complejo de citocromos, ahí se produce la primera molécula de ATP, ¿sí? Después de esa plastoquinona va a una, ¿sí? A otra, esta no me acuerdo cómo se llama la PC, creo que es fosfoquinona o algo así, no me acuerdo bien ahora, y de ahí se transportan los electrones y a P700. P700 está excitado, libera esos electrones al receptor primario del electrón, va a una F de redoxina, y esa F de redoxina le traba los electrones a el NADP, que se transforma con los dos hidrógenos que había ahí que liberó el agua en NADPH, más H, NADPH, más H. y ahí termina un ciclo de fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando P680 liberó esos electrones, quedó cargado positivamente, muy positivamente, y ahí hay unos iones de manganeso, dos iones de manganeso que quedan cargados positivamente, pero con una necesidad de tener electrones, de volver a estar negativos o neutros, impresionante. Entonces, la fuerza del manganeso de los dos o de los cuatro átomos de manganeso, no me acuerdo, que quedan pobrecitos ahí exáuticos. Ayuda a romper el agua y quedarse con los electrones del oxígeno, que el oxígeno es mucho más electronegativo, no quiere soltar esos electrones. Pero la fuerza que produce esa enzima más la recarga de luz que tiene hace que el agua se quiebre. Es impresionante el nivel de energía y potencia que tiene esa enzima. Entonces, quiebro el agua y repongo los electrones y vuelvo a empezar otro ciclo. Esa luz excita, eleva los electrones y vuelve a generarse una energía, un potencial redox negativo. Positivo. Obliga a la reducción. Perdón, obliga a la oxidación del oxígeno. Obliga a la oxidación del oxígeno. Entonces, el oxígeno se oxida, el agua en realidad se oxida completa, se destruye, se fotoliza y esos electrones que le quitamos al agua reducen al dióxido de carbón en la fase oscura. ¿Sí? Esto es lo mismo que expliqué recién pero con más teoría. Lo mismo que expliqué recién pero con más teoría. lo mismo con todos los pasos. ¿Sí? Lo expliqué recién pero bueno, acá está escrito si lo quieren leer después lo pueden ir leyendo. Y acá sí justamente cómo es que se va a formar el ATP y el ATP se forma igual en la planta que en la mitocondria. ¿Sí? Varían las proteínas y los nombres de las proteínas porque son proteínas vegetales de cloroplasto versus proteínas de mitocondria. Pero la forma es idéntica ¿Sí? A través de la ATPasa que es como un motor que produce ATP hay una diferencia de potencial ¿Sí? Potencial hidrógeno ¿Sí? Del lado ¿Sí? Del lumen del tilacoide ¿Sí? Hay muchísimo muchísimo hidrógeno y del lado del estroma hay poco hidrógeno ¿Sí? Entonces el hidrógeno por diferencia por fuerza protón motriz que cada protón cargado positivamente se llama hidrógeno cargado positivamente se llama protón y esa fuerza protón motriz hace que los protones quieran pasar para el otro lado entonces la célula utiliza la fuerza del protón para justamente hacer girar ese motor y que produzca ATP ¿Sí? Y todo esto gracias al oxígeno ¿Sí? Todo esto gracias al oxígeno ¿Sí? Que quiebra que se libera que libera hidrógenos y que esos hidrógenos quedan del lado del adentro del lumen del tilacoide para producir ATP ¿Sí? Y los electrones van a viajar por ese sistema Z ¿Sí? Para producir NathPH ¿Sí? Del fotosistema 1 al fotosistema 2 Esto que se ve así separado en realidad está unido por micrómetros nanómetros está todo muy pegadito porque imagínense que los electrones circulan a una velocidad de la luz o sea que van ahí ta 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 esto ocurre segundo a segundo milésimas de segundo a segundo es una locura Claro una es la plastoquinona PQ y la PCE es plastocianil Entonces con todo esto que tiene que ver con mucha bioquímica que yo lo vi en tres materias en química orgánica en bioquímica y en fisiología vegetal ¿Sí? Acá se lo resumí por eso lo doy rápido por eso lo quiero desacelerar porque es mucho y es un tema que lo van a ver después en ficio tampoco me quiero zarpar pero bueno vamos a llegar acá hasta la fase lumínica y después seguimos la semana que viene con la fase oscura y lo que sí entonces el balance global de la fase lumínica entonces va a ser dos moléculas de agua que se van a hidrolizar dos moléculas de NADP que está oxidado tres moléculas de ADP más tres moléculas de espósforo inorgánico que están oxidadas que van a reaccionar para darme con luz presencia de luz seis moléculas de oxígeno molecular dos moléculas de NADPH o sea NADP reducido más dos hidrógenos más tres ATP ese es el balance general de la fase luminosa y ahora nos viene la fase oscura ahora nos viene la fase oscura con el ciclo de Calvin-Benz que esto lo voy a seguir ya